En la industria de los videojuegos la piratería es un problema que siempre ha estado ahí, desde los primeros cartuchos que incluían cientos de juegos hasta los sistemas más sofisticados actuales de emulación y piratería de sistemas enteros. En consecuencia, los desarrolladores han luchado con fiereza para proteger su propiedad intelectual y evitar que los piratas la adquieran de forma ilícita, desde el más aburrido código serial para identificar que eres el propietario de un juego hasta el más original de los sistemas como el Die a la Pirate de Monkey Island. En todos estos años hemos visto montones de formas originales de luchar contra la piratería, así que veamos unos cuantos de los que más me han gustado en este top 10 sistemas antipiratería curiosos. ¡Comencemos! Bienvenidos a Leyendas y Videojuegos, hoy tenemos 10 curiosos sistemas antipiratería, puestos ahí por los desarrolladores, juegos imposibles de completar, rotos a propósito para que la experiencia sea incompleta, o con elementos de lo más perturbadores para volverlos injugables. ¡Vamos allá! Número 10 ¿Qué mejor forma de comenzar una lista de sistemas antipiratería que un juego en el que el jugador se encarga de desarrollar y vender sus propios videojuegos? En Game Dev Tycoon llevamos a un joven emprendedor que decide comenzar a desarrollar videojuegos desde el garaje de la casa de sus padres, juego a juego y poco a poco podemos conseguir con mucho esfuerzo despegar y montar una pequeña oficina, montar un pequeño equipo de desarrollo y acabar convirtiendo el sueño de un joven desarrollador en una marca millonaria. O así sería si jugásemos a la versión oficial de Game Dev Tycoon, adquirida legalmente. Si decidimos piratear el título, nos espera una sorpresa peliaguda. Una vez hayamos conseguido salir del garaje y estemos establecidos como una pequeña empresa, llegará un momento en que los juegos dejarán de dar el beneficio esperado. En vez de cumplir o acercarse siquiera a las previsiones de ventas, los números se desploman en picado título tras título. Al principio sorprende, pero todo encaja cuando nos muestran el pop-up. Los jugadores están descargando una versión pirata del juego que hemos lanzado en vez de comprarlo legalmente. Si los jugadores no compran los juegos, tarde o temprano la empresa acabará en bancarrota. Y aunque es posible completar el juego o en jugar la versión pirata, si lanzamos varios juegos seguidos que se vean afectados por la piratería, la partida se acaba sin poder hacer mucho más que mirar y llorar. Número 9 El siguiente habla por sí solo, así que simplemente os lo pondré. Marea un poco, la verdad. Como veis, si jugamos una versión pirata del Grand Theft Auto 4, la pantalla se moverá constantemente. Y no se trata de una forma original de hacernos entender que Nico Bellic está borracho, sino que vuelve el juego absolutamente injugable. Y por si el movimiento de pantalla fuese poco y te pudieses acostumbrar, al intentar controlar vehículos se moverán de forma errática, dificultando todavía más su control. Número 8 El siguiente título intentó solucionar la piratería con un parche tras el lanzamiento, pero lo hizo de forma literal. Creo que de toda la lista, este es el sistema más sutil y menos intrusivo de combatir la piratería, si es que se le puede llegar a llamar combatir. Todos los jugadores que hayan descargado de forma ilegal Quantum Break, descubrirán que el protagonista lleva en todo momento un parche en el ojo con el símbolo pirata de la calavera y las dos espadas. El juego se puede jugar perfectamente, únicamente con esa diferencia. Una forma muy sutil de decir, sabemos que has pirateado el juego, te dejamos hacerlo, pero sabemos que lo has hecho. En mi opinión han perdido la oportunidad de ponerle dos parches a todos los personajes. El resultado habría sido absolutamente genial. Número 7 Arma 2 vino con dos sistemas antipiratería incorporados, cualquiera de los dos de lo más molestos. Comenzando con las armas, aquellos que descargaron una versión ilícita del juego experimentaron considerables dificultades para acertar los blancos, y es que Arma 2 modificó la precisión de las armas para hacerlas prácticamente inútiles. En una versión pirata, disparar se vuelve una auténtica lotería. Y por si fuese poco, de forma aleatoria, en medio de una partida, toma, el logo del juego, seguido del del equipo del desarrollo y ondulaciones en la pantalla como si nos moviésemos bajo el agua o como si nuestro protagonista se hubiese fumado un par de porros. Número 6 ¿Cuál es la mejor forma de impedir que se piratee un juego de música? Añadir bubucelas. Así como algunos de los juegos que hemos visto hasta ahora son medianamente jugables incluso en sus versiones pirateadas, con Michael Jackson The Experience se aseguraron de que los piratas no disfrutasen ni un solo segundo del juego. Desde el segundo uno ya se puede ver, o mejor dicho, escuchar que algo no va bien. Los geniales temas de Michael Jackson que suenan de fondo en los menús están tremendamente saturados y apenas se escuchan con claridad. Y nada más comenzar a jugar nos golpea con fuerza el sonido de las bubucelas, que tapan cualquier canción que pueda estar sonando de fondo, permitiendo jugar, ciertamente, pero volviéndolo un auténtico sufrimiento que no merece la pena ni un segundo. Número 5 Si hay una saga en la que te puedes esperar cualquier tipo de criatura disparatada es sin duda Sirius Sam, y en particular en Sirius Sam 3 hay una que destaca por encima de los demás. Se trata de un escorpión de armadura carmesí capaz de disparar a distancia, con una velocidad de vértigo y, entre otras cosas, inmortal. La criatura que encaja tan bien en el universo de Sirius Sam pilló desprevenido a los jugadores que descargaron el juego pirata, ya que sólo aparece si la copia del juego no es legal. Esto llevó a muchos jugadores desconcertados a preguntar en foros y redes sociales cómo podían vencer al escorpión, dejándose en evidencia ellos solos, sin tener ni idea. Un movimiento parecido al del siguiente punto de la lista. Número 4 ¿Cuál es la raíz cuadrada de un pescado? Ahora estoy triste. ¿Eh? Pues así se quedaron los piratillas que decidieron descargar el Skullgirls, pues tras completar el modo individual, justo al final, en lugar del ending normal, aparece este críptico mensaje, cuya única función es hacer que los jugadores que descargaron el juego en vez de comprarlo vayan a foros y redes, a preguntar si tras el mensaje se esconde algún tipo de secreto o desbloqueable. De nuevo, quedando en evidencia, y ayudando a publicitar el juego por el camino. Dos pájaros de un tiro. Número 3 Y llegamos al top 3, o por lo menos los que me han hecho más gracia con Mirror's Edge, el estiloso juego de parkour en que nos movemos por una ciudad a máxima velocidad saltando entre edificios y escapando de los malos. Y para hacer eso, necesitamos una sola cosa. Velocidad. Cosa que no recibieron los piratas, pues uno de los primeros saltos del juego está capado. Una vez tienes claro tu objetivo y te dispones a saltar al siguiente edificio, solo tienes que comenzar a correr. Por desgracia, conforme la protagonista se va acercando al borde, va reduciendo su velocidad rápidamente hasta limitarse a andar. Si intentas saltar a esa velocidad, te matas. Y si intentas correr de nuevo, se frena de nuevo. Con lo que el juego se vuelve directamente imposible de completar, y bastante irónico, ya que hace que los piratas caminen por el tablón. ¿Lo pilláis? Una forma muy original de permitirles jugar, pero restringiendo el único elemento absolutamente necesario para poder hacerlo satisfactoriamente. Número 2. Y si hay una forma de quitarle seriedad a algo, es añadiendo pollos. Si no que se lo digan a los desarrolladores del Crysis Warhead, quienes programaron una sutil modificación a la munición de los jugadores que descargaron su juego de forma no oficial. Las imágenes hablan por sí solas. En lugar de la munición normal o el cambio en la precisión de arma, en Crysis decidieron cambiar las balas por pollos. Y por si esto no fuese suficiente, matar a alguien a... pollazos es casi imposible, ya que hacen muy poco daño. Y no se queda ahí. Como todos los personajes disparan pollos, y muchos de ellos se mantienen en pantalla, una sesión más larga de la cuenta de esta fiesta de pollos provocará que el juego se vaya ralentizando hasta que pete o se vuelva tan lento que no se pueda ni jugar. En este caso me vais a perdonar, pero me entran ganas de buscar una versión pirata del Crysis Warhead solo para vivir esta pollo paluz a un ratito. Y con esto solo nos queda el primero, pero antes de verlo repasemos unas pocas menciones de honor. Número 1 Y el número 1, el sistema antipiratería que más me ha gustado de todos los que he visto preparando este top, viene de la mano de CD Projekt con el de Witcher 2. Como muchos ya sabrán, Geralt de Rivia es todo un Casanova, y si te lo curra suficiente o tienes suficiente dinero en los bolsillos, puedes hacer que mantenga relaciones sexuales con diversas mujeres, todas ellas de lo más atractivas y de proporciones perfectas. O ese es el caso si has jugado a la versión normal del juego. Todos los que hayan descargado The Witcher 2 de forma ilegal, al intentar ver esas escenas de sexo, se encontrarán en su lugar a Geralt en una noche de pasión con una señora mayor, no demasiado agraciada, precisamente. Es un sistema antipiratería probablemente no demasiado eficaz a la hora de impedir que se descaren el juego. Pero desde luego han ido a fastidiar el punto clave que cualquier chaval con las hormonas a tope puede estar interesado en ver con especial atención. Un movimiento, como digo, sutil, pero muy inteligente y afilado. Y eso sería todo por este vídeo, 10 curiosos sistemas antipiratería que hemos podido ver en videojuegos en los últimos años. Por supuesto, estos son solo unos pocos, de los más curiosos y los que más me han llamado la atención, pero la piratería es una guerra constante que los desarrolladores sufren a diario. Ya hice un vídeo al respecto hace algo de tiempo, dejando clara mi opinión, pero esa es otra historia. De momento chicos, si os ha gustado este vídeo podéis darle al botón de like, suscribiros si aún no lo estáis para ver más vídeos como este, desactivar Adblock, los piratillas, que os saltáis los dos anuncios que pongo en el vídeo. ¡Shit! Que os he pillado. Y nos vemos en el próximo vídeo.